El Cementerio Municipal de Baruta 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 Paseo todo el cementerio y ahí no había a nadie y ellos no me hacen nada. Solamente me da miedo cuando salgo de esa puerta para afuera porque el vivo es el que hace, el muerto no se va a salir de ahí y bueno hasta los momentos que yo he enterrado toda esa gente, la gente que yo he enterrado yo no la he visto a ninguna salirse de ahí. Gracias. 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 Gracias.